Y otro ritmo más de mi tierra hermosa, Ecuador ¡Bomba! Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor A bailar con el pasito de Giovanna Jara Siempre contigo Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí ¿Por qué tienes que maricar este pasito? ¿Por qué tienes que maricar este pasito? Pasito, 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 tonto Pasito tonto, pasito tonto Coja en la escoba, coja en la escoba Coja en la escoba, pasito tonto Pónganse a bailar, pónganse a bailar Pónganse a bailar, pasito tonto Pónganse a barrer, pónganse a barrer Pónganse a barrer, pasito tonto Así se baila, las joyas de mi tierra, con Giovanna Jara, siempre contigo Tengo una pena, aquí en mi alma, tengo una pena, aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? Para toda mi gente linda, del astro ecuatoriano, bailando bomba Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí?